¿No te parece increíble el pueblo de Tepancú? No puedo creer que vayamos a ver todos los paseos aquí. Tienes razón Victoria comparado con los malvados estudiantes de secundaria que harían una ceremonia de graduación. Por ejemplo mira este pobre diablillo aquí en un salón del pato muerto. El asombroso pájaro gris y su mundo mágico de ilusiones. ¿Quién crearía esta abominación? Okidoki ellos me descubrieron. No van a hacer una ceremonia de graduación. La verdad que estamos aquí porque voy a hacer realidad mis sueños de ser un súper. ¿Y desde cuándo has soñado con ser un gran súper y vencer a síndrome? Todo comenzó cuando era un chiquillo en la ciudad. Y después de la semana que me dejó ir comprendí que llevaba los poderes en la sangre. Ni creas que no nosotros necesitamos un maestro de ceremonias no religiosas. Vamos a conducir este somplistos para sorprender al público en el salón del pato muerto frente a la iglesia. No podemos ser acróbatas de circo. No sabemos qué haremos. No queremos trucos de magia. Señoras y señores buenos días. El sorprendente hombre pájaro cortará un niño blanco a la mitad. El sorprendente hombre pájaro ahora intentará superar la acrobacia más peligrosa. Rosa y atrevida de toda la historia. El escape del tiburón martillo demoledor y asesino. Estos trucos eran más peligrosos. Creo que podemos dedicar más trucos de magia. Saltar en un montón de autos. Lanzar en un cañón en un aro de fuego. Solo compramos unos autos. Solo estacionar. Comprar aros y un cañón. Comprar cerillos para quemar el aro. Caer en un trampolín una poca de agua. Y hacerlo en un parque ecológico. No. Comprar cerillos para quemar el aro. Gracias.